Y precisamente este es el anuncio y es el tema que vamos a analizar con el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, quien ya está con nosotros acá en primera página. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Tenefi. Feliz año para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Muchísimas gracias igual para usted y su familia, por supuesto, y para todo el país a pesar de los problemas. Mi compañero Gabriel López, en el segmento anterior, pues estaba conversando con el economista Ángel García Banch. Él abonó un poco el terreno en cuanto a la materia económica y daba algunas luces de las posibles acciones que pudiera realizar el gobierno nacional. ¿Para Fede Cámaras o cómo asume Fede Cámaras este nuevo incremento del salario mínimo? Sí, lo primero que hay que aclarar y acotar es que nuevamente el gobierno nacional incumple con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo específicamente, el convenio número 26, que es la fijación del salario mínimo o de los salarios y de la política salarial, que tiene que ser dentro del ámbito tripartito, donde debe convocar por obligación, porque es un convenio firmado con el resto de los países del mundo, tiene que consultar con los representantes legítimos de los sindicatos y los representantes legítimos empresariales, que en este caso Fede Cámaras. Específicamente el economista hace referencia a esto, pero ante este modelo político que ya ustedes se han pronunciado también, ¿es posible, hay una luz para que esto se lleve a cabo? ¿O estas medidas son medidas estudiadas para atacar al empresariado privado? Sí, realmente uno no sabe cuál es el verdadero fin y objetivo de medidas como estas, unilaterales, que afectan tanto y que no dependen ni tampoco llevan a generar la productividad y la producción de bienes y servicios en Venezuela, sino que más bien la inhiben, porque la primera consecuencia que vamos a tener, la vamos a tener o la vamos a seguir teniendo, y el horizonte de estas medidas no llega siempre más allá a tres meses, y cada tres meses son menos empresas las que pueden absorber estos costos adicionales, y todas son pequeñas y medianas empresas las que se están quedando en el camino, y se está perdiendo el tejido empresarial, se están perdiendo puestos de trabajo, y se están cerrando empresas, y eso va a seguir alimentando el desabastecimiento en el país, y van a seguir alimentando la inflación en el país, porque al final esto es un tema bien sensible también, y Ángel lo explicaba, bastante sensible para el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene más de dos millones y medio de empleados públicos, y la única manera de poder absorber también el impacto del aumento de estas nóminas, lo tiene que hacer vía la emisión de dinero inorgánico para cubrir ese déficit, que ojalá el gobierno por la fuerza de los hechos, por lo menos empiece a hacer lo correcto también en materia cambiaria, para tratar de compensar las cuentas del Estado. Ustedes habían dicho a final de año que este primer trimestre del año 2017 iba a ser muy complicado. ¿Cómo lo vislumbra con esta nueva medida que quizás se escuchaba, era un secreto a voces pero no se había materializado? Era un secreto a voces y parte de nuestro planteamiento es precisamente que venían estas medidas también, y que históricamente siempre el primer trimestre del año en materia de abastecimiento del país siempre tenía algunos traspíes mientras las empresas volvían nuevamente a empezar operaciones, pero que en esta oportunidad nuevamente por tercer año consecutivo, que cerramos con la más alta inflación del mundo, o de Latinoamérica por lo menos, y que también por supuesto estamos teniendo, cerrando en un país en recesión, por supuesto hay muchas empresas que no van a poder entrar en operación hasta que no puedan por lo menos solventar el tema de sus compras de insumos, compras de materias primas que no se producen en el país, para poder producir bienes y servicios hechos en Venezuela. Hay cifras de Concecomercio que hablan que el año inicia con unas 400 empresas grandes cerradas, ¿ustedes coinciden con este número o hay más? Bueno, hay muchas empresas que ahorita algunas están por vacaciones, y algunas están cerradas definitivamente, otras han bajado también sus operaciones, lo cierto es que por lo menos en el caso de la industria también, se dice que están a un 35% de su capacidad instalada en producción, y eso es un drama, porque eso se traduce que el otro 65% que no se están produciendo son los productos o bienes y servicios que no estén llegando a los anaqueles ni están a disposición de todos los venezolanos, y esa es la verdadera consecuencia. El cierre de empresas son el cierre de ventanas de libertad para los consumidores que puedan elegir los bienes y servicios que tanto necesitan, y que por supuesto a través de esos círculos virtuosos de la productividad se genera esa competencia sana y bajen los precios para poder tener un valor real de compra, un poder de compra un tanto mejor, sino que más bien por el contrario, todos estos ataques a la propiedad privada, lo único que están conllevando es a la pérdida del poder adquisitivo, al desabastecimiento y al empobrecimiento y la pérdida de la calidad de vida de todos los venezolanos. ¿Es un problema de inflación o es un problema de producción? Es un problema de inflación en este momento y también es un problema de producción, lo que pasa es que van como que unidos de la mano. Si el gobierno nacional empieza a promover la producción de bienes y servicios y deja de atacar al sector privado y empieza a ser el gran promotor de la producción nacional pudiera entonces tener mejores beneficios y lo pudiera ayudar la producción nacional a por lo menos paliar este monstruo llamado inflación que el único responsable es el gobierno nacional en detener la inflación porque es el único que lo alimenta y es el único que lo genera. Ese gran monstruo llamado inflación obedece al gasto público desmedido del gobierno nacional y por supuesto también a la emisión de dinero inorgánico que les inyecta liquidez y en un mercado totalmente desabastecido ahí están las consecuencias de un impacto inflacionario que tiene doblegado el poder de compra de todos los venezolanos. ¿Cómo se evalúa desde Fede Cámara y por supuesto expertos además en la actividad económica del país toda esta medida en cuanto al cono monetario que aún no se ha materializado, los billetes no están? Hay denuncias de algunos pensionados que han recibido montos grandísimos en monedas que sí se están viendo en algunas partes. Yo no he visto la primera, pero sí se han visto en algunas partes del país. ¿Se trata de una medida que fue estudiada o se coincide en que fue una improvisación? Realmente el manejo ha sido irresponsable. Yo no sé qué tanta planificación pudieron haber tenido, pero en su ejecución de esta, no sé si pudiéramos llamar, de este nuevo Bolívar débil, porque si ellos llamaron al Bolívar fuerte cuando le quitaron los terceros y ahora se lo están agregando los terceros al cono monetario, pudiéramos también llamarlo el nuevo Bolívar débil. Pero el tema donde está es que ha sido una implementación hasta un tanto irresponsable, porque es que tú no puedes someter a la población a que en 72 horas salgan en carrera a llevar los billetes de 100 porque los necesitan recoger, porque hay unas mafias. Para el abordaje de las mafias están los organismos competentes de la seguridad nacional y toda la inteligencia policial que tú le puedas tener para atacar a las mafias. Pero tú no puedes someter al resto de la población porque hay unas mafias y unos mafiosos que se están beneficiando de todas estas implementaciones que las hacen de forma que uno no sabe ni cómo interpretarlas muchas veces, porque los conos monetarios, eso está todo inventado, por Dios, todo el mundo sabe que eso lleva a una planificación y a una serie de protocolos mientras tú vas sustituyendo el cono monetario anterior por el cono monetario nuevo. Entonces, es un tema que de verdad que para nosotros no le encontramos explicación y el manejo es con muy poca planificación en su ejecución y por supuesto un manejo bastante irresponsable sobre el tema del país y de la economía de todos los ciudadanos venezolanos. El día de hoy hay una reunión con empresarios en el marco de este Consejo de la Economía Productiva. ¿Fueron convocadas empresas que están en Fede Cámaras? Bueno, puede ser que hayan sido convocadas empresas que estén en Fede Cámaras. Recordemos que Fede Cámaras aglutina a todas las cámaras y asociaciones del país que tienen a su vez todas las empresas que a nivel nacional operan en el país. ¿Y ustedes como directivos? Nosotros como Fede Cámaras como tal no tenemos ninguna convocatoria oficial para esas plataformas. En algún momento consideramos que por la fuerza de los hechos, como bien lo decía Ángel, van a tener que convocar a los representantes legítimos, no solamente empresariales, sino a los representantes legítimos de los sindicatos para empezar a hablar, como debemos hacer, de todo lo que tiene que ver con los factores productivos y la producción nacional de bienes y servicios. ¿Asistirían? Por supuesto. Yo creo que Fede Cámaras dentro de su esquema tiene la responsabilidad de ir a cuanta plataforma exista. Eso sí, tiene que ser una plataforma objetiva, que técnicamente tenga la rigurosidad del tratamiento de los problemas. Porque si no, lo que vamos a hacer es un flaco servicio de ir a tomarnos una foto, ir a hablar amenamente o irnos peor, pudiéramos irnos a insultar en esas mesas, pero eso no es lo que está buscando el país. El país lo que está esperando en este momento es el abordaje estructural de los problemas de la nación, porque es lo que pide y clama al pueblo venezolano. Y de ese abordaje vamos a hablar al regreso de esta pausa, señor Martínez. Estamos conversando con el presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez. Si le quiere hacer alguna pregunta, recuerde, arroba primera página. ¿Tiene cuenta en Twitter? Sí, es arroba fmartines3112. Arroba fmartines3112 y arroba primera página.